Si estás pensando en suscribirte a un programa IMEX o recientemente te suscribiste al mismo, necesitas familiarizarte con algunos de los anexos de las reglas de comercio exterior que van a dar sentido a tu operación. Así que en este episodio te indico cuáles son esos anexos. Por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones, un canal de GMA Consultores. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Y pues ya a punto de terminar este mes de marzo, que nos ha traído bastantes sorprasas en materia económica, digamos no tan sorpresivas, porque ya sabíamos de esto, ya lo habíamos comentado desde el año pasado, en los episodios 97 al 99, cuando Forbes nos advertía de que estábamos prontos a una nueva crisis financiera a nivel global. Y vaya que empezamos este mes con todo tipo de situaciones que pusieron a temblar el peso y obviamente que nos han traído algo estresados en este mes. Pero pues dejemos el estrés de lado. Yo siempre he dicho no te preocupes, ocúpate. Y pues seguimos trabajando en el área que nos interesa, que es comercio exterior. Y pues el día de hoy, en efecto, vamos a trabajar sobre los anexos que deberías de conocer si te acabas de suscribir a un programa IMEX o bien estás por suscribirte y todavía estás pensando si vale la pena o no vale la pena hacerlo. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son esos anexos? Haciendo un paréntesis, te recuerdo que en el episodio de la semana antepasada hablábamos sobre qué son los anexos de las reglas de comercio exterior, para qué nos van a servir. Veíamos brevemente para qué nos sirven precisamente las reglas de comercio exterior y mencionamos algunos anexos que deberías de conocer si te dedicas a importar o exportar. En esta ocasión vamos a hablar de esos anexos si además de esta importación y exportación le estás sumando a la obligación de tener un programa IMEX. ¿Ok? ¿Cuáles son esos anexos? El anexo 24 que te habla sobre las características que debería de tener tu sistema de control de inventarios automatizado. Es decir, ese software en el cual vas a capturar todas las operaciones que haces al amparo de tu programa IMEX y que entre otras cosas te va a ayudar para cumplir con tu obligación de la presentación del reporte anual de operaciones al comercio exterior y de efectuar el pago de los impuestos al comercio exterior cuando estás operando con TeleCAN, con TeleQE o con la AL y estás haciendo operaciones de triangulación. ¿Ok? Hemos dedicado todo un episodio a lo que es el anexo 24. Entonces, por aquí en una tarjeta y al finalizar el video, te voy a estar dejando el link a ese video para que lo puedas revisar. Y obviamente te empapes más sobre el anexo 24 porque este necesita una explicación bien detallada. ¿Ok? Otro anexo que tú deberías de conocer y consultar si estás, repito, analizando la posibilidad de ser empresa IMEX o si te acabas de suscribir al mismo es el anexo 28, el cual nos va a decir un listado de mercancías sensibles que pueden ser manejadas o pueden ser importadas por aquellas empresas que ya cuentan con registro en el esquema de certificación de empresas. Recuerda que con IMEX tú necesitas para efectos de que no tengas que estar pagando IVA o IEPS al momento de importar y posteriormente solicitar su devolución cuando exportas, necesitas certificarte como organismo económicamente autorizado. Entonces, en este anexo 28 te hablará de este esquema de certificación, pero desde el punto de vista de ciertas mercancías que para efectos de esta certificación de empresas se consideran mercancías sensibles. De igual manera, vamos a tener el anexo 29 antes de suscribirte a IMEX. Por favor, revisa este anexo. En este anexo te da la lista de fracciones arancelarias que no pueden ser sometidas a un programa IMEX. Recordemos que el programa IMEX está orientado a un régimen de importación que es el régimen de importación temporal para elaboración, transformación y reparación. Entonces, si tú estás planeando inscribirte a un programa IMEX, primero verifica que la fracción arancelaria de lo que tú quieres importar no está en este anexo 29 porque de estar en el anexo 29 no va a proceder tu solicitud de IMEX ante la Secretaría de Economía. De igual manera, si tú eres una empresa que se va a dedicar a importar este tipo de mercancías para el régimen de depósito fiscal, tampoco podrías hacerlo ni para los regímenes de transformación o reparación en recinto fiscalizado ni de recinto fiscalizado estratégico. Entonces, sí es muy importante el que verifiques previo a la operación que vas a hacer si la mercancía no se encuentra listada en este anexo porque de estarlo ya no podrías proceder a suscribir tu IMEX o a generar estos otros regímenes aduaneros. Y finalmente está el anexo 31, del cual prometo que más adelante les voy a tener un episodio, así como se lo dedicamos al anexo 24. Este anexo 31 te habla del sistema de control de cuentas de créditos y garantías. Este sistema es el que vas a tener que llevar si optas por manejar fianzas para efectos de tus importaciones y exportaciones al amparo del programa IMEX porque no estás certificado como organismo económicamente autorizado y necesitas estar metiendo precisamente estas garantías del crédito fiscal. Entonces, sí es muy importante que sepas de qué se trata, pero más adelante prometo que les voy a tener un episodio al respecto de este anexo. Entonces, estos son los anexos que tú deberías de consultar y que ya deberías de conocer previo al haberte suscrito al programa IMEX, pero si no lo has hecho aún, pues bueno, dale una revisada. Yo sí te señalo muy puntualmente que lo más urgente para ti, si aún no lo has hecho y ya eres una empresa IMEX, es hacerte de un buen software que esté conforme al anexo 24. Eso es súper importante porque no hacerlo ya la pura multa, si no me recuerdo, supera los 20 mil pesos. Entonces, no tiene ningún sentido y además es un software que te va a ayudar a manejar tu programa de fomento de la manera debida. En GMO Consultores no manejamos el software y tampoco me gusta recomendar softwares de terceros, pero sí puedes simple y sencillamente meterte a Google y estar rastreando cuáles son los mejores softwares o los proveedores que están ahí ofreciendo este tipo de software. Y como en toda compra, pues analiza tres, cuatro proveedores distintos, sus condiciones, su interfaz, si te dan o no te dan soporte técnico, si te ofrecen la actualización del software, etcétera, etcétera. Entonces, este yo creo que es de los anexos más importantes, junto con el 31 si te vas a meter en el esquema de fianzas. Y sin más, pues esto ha sido todo en este episodio. Nos vemos la próxima semana, el primero de dos. Y espero que ya abril nos pinte un panorama un poquito menos turbulento en materia económica. Ya no puedo decir que con vistas a la recuperación de los mercados, pero sí con un poco menos de turbulencia y que nos permite trabajar de una manera más estable. Y sin más, pues nos vemos el próximo jueves. Que tengas un excelente día, tarde o noche, de acuerdo con el horario en que nos estás visualizando. Y no se te olvide suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación si es que aún no lo has hecho. Regálanos un like si este episodio te ha servido. Y por favor, no se te olvide compartirlo en tus redes sociales, ya que así llegamos a más y más personas. Y este canal crece y junto con el crecimiento, Google nos ofrece más herramientas para ofrecerte cada vez mejor calidad en el contenido. Que pases un excelente jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!